Hola, soy Carolina Monroy, odontóloga de la Universidad de Cundinamarco. Quiero que juntos conozcamos la importancia de tener una buena salud buco dental. Para comenzar quiero preguntarte, ¿sabes qué es tener una boca sana? Para mí una boca sana es mantener un buen estilo de vida. La boca limpia, es aseo personal, es tener los dientes parejos, es cepillarse bien, es una boca libre de cáliz, evitar la placa, lo que sea, e infuse, estética. Si no hay una buena ingenia pues los dientes no van a hallar mucho más de ellos. Es tener una dieta saludable, cepillarse tres veces al día, usar el alcohol, la sedental, cepillarse los cadáveres, y las prótesis en agua o la noche se agraven. Es tener las condiciones claves para poder sonreírles sin ningún tipo de inconveniente. Y pues obviamente dos veces al año creo que es visita al odontólogo. ¿Tení el nombre ni quién o el coraje? Ahí, espera, la barrera. Una boca sana es aquella que está libre de patología o enfermedad de cáliz, patologías tales como la caries dental, la gingivitis y los problemas periodontales que hoy en día están considerados una de las principales causas de consulta externa en el mundo, en Colombia y por supuesto en nuestro municipio. La caries dental es una enfermedad que afecta principalmente los tejidos duros del diente. ¿Cuáles son los tejidos duros del diente? El esmalte que cubre nuestra corona y el cemento que cubre nuestra raíz. ¿Cómo se presenta? Se presenta una desmineralización de esos tejidos duros y se observa clínicamente con una opacidad blanca en la parte inicial. Posteriormente se presenta una microcavidad, una cavidad detectable y posteriormente una caries de estensa que si no es tratada oportunamente puede causar dolor en nuestro paciente. ¿Cuáles son las causas de la caries dental? Principalmente te consideramos tres. Primero, presencia de placa bacteriana que no es removida oportunamente y malos hábitos higiénicos a nivel de la cavidad. Consumo excesivo de dulces y alimentos azucarados y falta de control o visita periódica al odontólogo que debe realizarse dos veces al año. La gingivitis es lo que nosotros conocemos como la inflamación de la encía o tejidos blandos que cubren el diente. ¿Cómo se presenta la gingivitis? La gingivitis se presenta con un enrojecimiento de la encía sangrado al momento de realizar el cepillado o al simple paso con la enfermedad. La gingivitis se causa principalmente por presencia de placa bacteriana que no es removida oportunamente. También se asocia a cambios hormonales, al uso de algunos medicamentos, se asocia también al tabaquismo y es muy frecuente en pacientes jóvenes y pacientes de la tercera edad. Cuando la gingivitis no es tratada oportunamente o cuando se causa una lesión severa a nivel de los tejidos blandos que rodean el diente, se ven afectados los tejidos de soporte, tales como el ligamento periodontal o el boleto ardeolar. En ese momento se presenta una enfermedad que se llama periodontitis, que está asociada a la pérdida ósea y por tanto la pérdida de soporte del diente. Es decir, que los dientes van a empezar a presentar movilidad. En estos casos el tratamiento debe realizarse un especialista y muchas veces se presenta la pérdida de los dientes. La calidad dental se ha considerado actualmente como una de las principales causas de soporte eterna en el mundo, en Colombia y en nuestro municipio. Aunque es importante aclarar que la gingivitis en enfermedad periodontal ocupan un nivel considerable de casos atendidos en soporte. Si usted presenta alguno de los signos y síntomas mencionados con anterioridad, es importante que acuda al profesional de salud rural para que éste realice las actividades de promoción y prevención pertinente, que el odontólogo realice las obturaciones, tratamiento restaurativo y en casos severos se pueda generar la remisión a otras especialidades. ¡Gracias!